Hola, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Soy Arlinux con Genome. ¿Me estáis viendo? He vuelto. No me he muerto. Estaba de parranda. Mirad bien. Soy Arch Rolling con Genome. No soy Antergos. No, 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 no. No soy Indibur. No, 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 no. No soy Manjaro. No, 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 no. Soy Ar. He volvido. Estoy de nuevo aquí con todos vosotros ustedes. ¿Qué os pensaba y que no sabía? Bueno, bueno, bueno. Y después de esta tonta, en honor a mi queridísimo Mario. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? He vuelto a poner Arlinux con Genome. Genome 46, como estáis viendo en el terminal. Debo decir que no es en el mismo equipo, no es en el portátil, porque ya tiene ahí Zorin, 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 Zorin. Y entonces no quiero quitar Zorin, porque va muy bien, va extremadamente bien en el portátil. Así que la he puesto en el Slimbo Mini PC, en el Mini PC de Slimbo, el Slimbo One AMD Ryzen, como estáis viendo, en el Ryzen 7.9800H. Bueno, esto no va a ser un vídeo para enseñar, porque ya lo hemos visto miles de veces. Entonces, debo decir, la instalación perfecta. Me he bajado. Arlinux nos acaba de publicar nueva ISO de instalación. La 2024.04.1 con el kernel 6.382, perdón. Ahí la tenéis en su página para bajarla. Debo decir unas cuantas cositas, eso sí. Bueno, empezamos. Instalación. Aquí tenéis la ISO, es decir, cuando grabáis la ISO, yo siempre uso Balena Etcher, me va de maravilla, nunca me falla. Tenéis aquí la ISO de cuando yo grabo la ISO, he reiniciado con ella, la tenéis, kernel 6.8.2, simplemente abajo en el prong. Iniciáis Aristal, yo he hecho instalación por cable, le conecto al Mini PC un cable de red, Ethernet. Todo perfecto, he elegido Genome, como estáis viendo, evidentemente. Y bueno, y ningún problema. Es decir, la instalación no voy a decirla, porque ya hay miles de vídeos. Además tenemos al profe Carlos de Argentina, con el cual yo aprendí a instalar Arlinux con Aristal. Así que, gracias a él, buscan en el canal de Carlos, computadoras y sensores. Y ahí tiene miles de tutoriales de cómo instalar Ar con Aristal. A mí me ha ido perfecta la instalación. Cero fallos, cero fallos, ningún tipo de problema. Luego he instalado en Miar todo lo que normalmente suelo poner mis programas favoritos, mi esto, mi lo otro. Le he activado a Bluetooth, es muy fácil realmente. Y sí, debo comentar algunas cuantas cositas respecto a Miar Linux, por ejemplo, del PC grande, del PC Slimbook. Slimbook Quimera con Intel y con la gráfica Intel RCA A770. Ya sabéis que todavía hay una especie de bug o bug en el kernel 682 que deshabilita Bluetooth. Sobre todo pasa en las tarjetas gráficas Intel. ¿A mí me ha pasado? A mí me ha pasado. Y no solamente en Ar, sino en Fedora y más distros con el kernel 682 que es un bug del kernel. No es de Ar, ni de Fedora, ni de OpenSUSE, etc. Siempre los que tengáis distros que manejen varios kernels, podéis volver a uno anterior. Por ejemplo, en el caso de Ar Linux, tiene el LTS, que es el 6620 algo, creo recordar. Simplemente iniciáis y lo instaláis sudo pacma-s linux-lts y linux-lts-header. Ahí estará otro anterior y ya está. Debo decir que a mí también el 682 me ha funcionado el Bluetooth. Veis que es el kernel 682 pelado, que no es el linux-zen, que no estoy usando el kernel-zen. En Ar Linux sabéis que está el linux, que es el normal, el linux-zen, que es el que no ha optimizado. Si yo pico aquí arriba, veis que el Bluetooth está encendido y me funciona. En el linux-zen suele fallar más. Pero después de actualizar Ar Linux, el kernel, veis que pone 682-Ars2-1, es decir, que lo han vuelto a recompilar, etc. Para ver si lo arreglan, supongo yo. Simplemente tenéis que volver a habilitar el Bluetooth. Consiste en el sudo systemctl enable bluetooth.service y luego sudo systemctl start bluetooth.service. Y con eso activáis y corréis nuevamente el 6andar nuevamente el Bluetooth. Y funciona. A lo mejor, tras unos cuantos reinicios, se vuelve a apagar. Ya os digo, de momento a mí en el kernel 682, no en el Zen, en el linux normal de Ar, no se me está apagando. También lo he probado en el linux-lts, que lo tengo también instalado. Linux-lts, 6 y pico, y también me funciona. Pero, a veces se apaga. Aquí me lo hizo ayer una vez. Y en el kernel LTS creo también que me lo hice una vez y lo activé con systemd y ya no me ha vuelto a pasar. Debo decir que esto no me pasa en la ARS con plasma en la Intel. Y además, el mismo chip gráfico, el mismo chip wifi y Bluetooth, perdón, el Intel AX200 tiene el mismo aquí, que en el PC grande con ARS, linux, con plasma. Otra cosita, otra cosita. Hay un pequeño también fallo que pasa cuando te pasa lo del Bluetooth, te pasa esto también. Y esto es algo random, no me sucede siempre. Y pasa en el kernel 6.8.2, ya sea linux-lts, en el caso de ARS, o linux normal que no hace Zen. A veces, cuando le parece, cuando le parece, a la hora de reiniciar o a la hora de apagar, se queda aquí. Y de aquí no pasa, de aquí no pasa. ARS con Genome en mi equipito AMD Ryzen. Se queda ahí, veis todo, bueno, la lista es inmensa. Yo le he hecho la foto aquí, lo último. He revisado que todo esté bien, el FST, esto, lo otro, etc. Y se queda ahí, veis ahí, los últimos mensajes, al final pone reboting. Y ya digo, yo he recitado, perdón, he visto que los UID de la FST y todo está bien, todo coincide, etc. Y se queda ahí. ¿De qué será? No lo sé. Solamente me pasa en el kernel 6.8.2. Y no pasa siempre. Pasa cuando le parece, pero, pero, en el equipo con Intel, en mi Slimbook Himera con Intel i5-12400, con la placa Intel ARC, no me pasa. Ni una sola vez. No me ha pasado. ¿Quiere decir que esto es un bug del kernel 6.8.2 con AMD? No lo sé. Ya sabéis mi previsión por Intel, que soy un Intel fanboy. Y esto, pues, me, lo siento por AMD, lo siento de verdad, pero me convence más todavía que mi amor por Intel. Me pasa más cositas en AMD que en Intel. Lo siento. Entonces, ARLIN me funciona muy bien. Estupendo. Ese pequeño bug en el kernel 6.8.2, que se corregirá con el 6.8.3, se supone, a veces, que en el Bluetooth tiene que volver a reactivarlo, consiste en D, que no es D, ARL, de toda la versión del kernel 6.8.2 en general, de todas las distros. Y en mi ARC AMD, en este, pues, me pasa esto cuando le parece. A lo mejor una de cada ocho veces. ¿Ok? Cuando le parece. Bueno, y fuera de esto, lo demás funciona de maravilla, como siempre. Le he puesto mis cositas y os preguntaréis, bueno, y si la has instalado en el mini PC Slimbook One, ¿has tenido que quitar Debian, que es la otra distro que tienes en el mini PC? No, no, hijo, no, 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 no he quitado Debian. En el SSD NVMe, donde tengo Debian, lo tengo partido en dos. Tenía Debian y Fedora, el equipo y Fedora de Debian solo. Normalmente pongo dos distros por SSD Dual Boot para hacer review, porque si no, si no pongo distros, ¿de qué hablo, no? Entonces, si no has quitado Debian, ¿has instalado ARC con Debian Dual Boot? No, tampoco. Debian está sola y la otra mitad del disco vacío, esperando otra distro para cuando sea. Entonces, ¿no lo has puesto? Os comento, yo en el mini PC, en el Slimbook One, normalmente lo que hago es abrir la tapa. Tengo tres SSD NVMe. Normalmente lo que hago es abrir la tapa, quito uno y pongo otro. Esto es un minuto o menos. Entonces, en este SSD que tiene puesta ahora mismo, NVMe, está ARC, ahora mismo sola, un terabyte para ella. Que, por cierto, hay un bug en Genome, no es de ARC, es de Genome, lo he visto en los foros, en los foros de OpenSUSE también. Aquí, por ejemplo, en sistema, en acerca de, veis, capacidad de disco desconocido. Y si vais aquí a los detalles del sistema, también te pone desconocido en la capacidad del disco que pilla, que ocupa, que tiene un terabyte. Pero esto es de Genome. Sin embargo, si nos vemos, por ejemplo, esta extensión Vital, veis que sí reconoce los 900 pico gigas que le quedan libres. Y otros programas, simplemente en Genome, en esa parte, será un bug de Genome. Bueno, no estáis viendo la capacidad porque la está tapando la webcam, a ver si me desbloqueo y la pongo, venga. A ver, ahora, ahora sí se ve, ¿no? Ahora sí se ve, la estáis viendo ahí, ¿ok? Ok, pues venga, pues ya está. Pues ya estaría. Dicho esto, lo que hago es eso. En este SSD NVMe, tiene un terabyte, lo partiré, cuando quiera ponerle una dual boot, otra distra en dual boot, lo partiré por medio, le haré su EFI separada de todo el tema, por si quiero quitarlo luego. Y entonces, y ya está. Quito y pongo, quito y pongo. Es más fácil que poner cinco distras en un solo SSD y hacer 18.000 gruos distintos. Aquí está Debian sola, esperando la otra mitad del SSD para cuando le ponga otra, para que le acompañe en dual boot, para hacer review y para hacer vídeo de Linux, necesito poner distras, ¿no? Y en el tercer SSD, que es este, que es Samsung, estos dos son, este es Western Digital y el otro creo que es crucial, el que tiene ahora es crucial, este es Western Digital y este es que es un Samsung, aquí está Windows 11, solo. Este es de 500 megas, de 512 megas y ese elemento solo con Windows 11 y ya está. Así que eso, por eso pongo tantas distras en el mini PC Slimbook, porque tengo tres de estos, y estos los tengo hasta con disipadores, de estos baratos de Amazon y ya está. Pues gente, como veis, Arlino se ha vuelto, de momento está aquí, estas cositas del kernel 682 que se arreglarán con el 683 y nada más. Habéis visto, ¿eh? Que sí, que yo sé tener Arch con kernel 46. Venga, chao. ¡Gracias!